¡Adiós, señores, chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un video de Chisme Coreano con Nishiro de Shiro no Yume ¿Qué dijeron, comadres? ¿Que nos íbamos a quedar con las ganas de actualizar el chisme de mis comadres de Kart? ¡No, hermanas! Porque se nos voló la peluca el día de ayer cuando se empezó a hacer tendencia el tema de que mis comadres de Kart ya estaban de qué por disolverse ¡Pues resulta, comadres, que todo fue falsa alarma! ¡Que nos vieron la cara de estúpidas! Y nosotras como sonsas ahí vamos a creer y hasta yo quedé como idiota aquí en la YouTube Pero el día de hoy en este video vamos a hacer un update, una actualización de todo lo que se reveló después de que DM declarara estas cosas a través de un en vivo Vamos a ver cómo es que el fandom y todos los k-popers pues terminaron bien confundidas con toda esta información Pero les adelanto, mis comadres de Kart no se van a desintegrar Todo fue una confusión dentro del fandom, todo fue una jaladera de pelucas porque se reveló que los comentarios que hizo DM a través de una transmisión en vivo pues fueron sacadas de contexto ¡Ya hasta andaban creando rumores que mis comadres de Kart se iban a ir con Big Hit Entertainment! ¡Háganme el bendito favor! ¿De dónde sacaron esa barbarie? ¡Qué! Vamos a hablar también acerca de la actualización en el tema de mis comadres de Icon ¿Ven que dos de sus integrantes estuvieron involucrados en un accidente automovilístico? Pues bueno, ahora la policía de allá de Corea del Sur reveló que están contemplando la posibilidad de investigar a mis dos comadres porque aparentemente pues tuvieron algo que ver por ahí Vamos a hablar también de por qué mis comadres de Blackpink se hicieron tendencia el día de ayer a través de Twitter número uno a nivel mundial y del rumor que surgió entre mi comadre Rose de Blackpink y mi comadre Susie Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción ¡Ok! Si les sale algún anuncio en este video ¡No lo quiten! ¡Véanlo completo! porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos de la chisme coreano ¡No sean culeras! Comadres, ¿y qué tal quedamos el día de ayer cuando se empezó a hablar acerca de la posible disolución de mis comadres de cort? Ya ven que yo hasta video les grabé Pues ¿qué creen comadres? Quedamos como estúpidas porque resulta que pues todo esto fue falsa alarma que todo esto fue una confusión que lo que dijo BM a través de un en vivo en Vlive fue sacado de contexto así que les voy a platicar todo este tema ya actualizado para los que no sepan va un repaso súper rápido pues resulta que el día de ayer 14 de julio se reveló a través de Facebook de Instagram de Twitter andaba corriendo un rumor de que mis comadres de cort estaban de que en la cuerda floja que posiblemente se iban a disolver porque resulta que recientemente BM, uno de los integrantes de cort a través de Vlive hizo un en vivo y en ese en vivo reveló que DSP Media que es la agencia que se encarga de manejar a CART actualmente está teniendo algunos problemillas de dineros algunos problemillas financieros y que pues ajá están sufriéndola pero pues dijo que ellos o sea CART están trabajando en su próximo regreso no dio fechas no dijo cuándo no dio más detalles lo único que dijo es que CART actualmente está trabajando en su próximo regreso recordemos que DSP Media actualmente nada más está promocionando a APRIL y a CART después de que BM dijo que DSP Media está teniendo algunos problemillas financieros alguna pequeña crisis pues las comadres que lo estaban viendo alteraron todo hicieron mal la traducción y ya empezaron a correr el rumor de que la DSP Media ya estaba de que en crisis debido a la maldita ya le andaban echando la culpa a la maldita BM nunca dijo que fue por la maldita ni tampoco dijo que CART ya se iba a desintegrar lo único que él dijo fue que había problemas de dinero en la agencia que ellos están trabajando en su próximo regreso y que pues a ver qué pasa en el futuro porque tampoco es como de que algo concreto y ya ven que siempre el destino de todos los grupos de K-Pop pues pende de un hilo comadres todo depende del éxito que vayan a tener con sus lanzamientos y de cuánta interacción y de cuánto vendan y de bueno un titipuchal de cosas y entonces el fandom de CART pues como teléfono descompuesto que dijo tal que fulanita de tal y ya después se hizo el desmadre ahí en la Twitter y ya toda esta noticia se transformó en que CART posiblemente se iba a desintegrar porque DSP Media tenía una crisis financiera y no comadres resulta que no que BM no dijo nada de eso por otro lado comadres quiero decirles que aunque esto lo haya dicho BM a través de un en vivo esto no es información oficial porque no proviene de la agencia cuando la agencia ve un comunicado y diga saben que estamos pasando por una crisis o va a suceder esto ay entonces ahí si nos preocupamos pero por lo mientras pues nosotros ya hasta fuimos a hacer TikTok ya andábamos emputadísimas con la agencia ya queríamos cancelar a la DSP la pobre señora ni sabía del pedo que se estaba armando en Latinoamérica la comadre seguramente ni enterara de que ya la estábamos cancelando y que ya le íbamos a ir a tumbar el evento no es información oficial yo se los dije en ese video esta información está saliendo de Twitter todo esto se armó en Twitter pero en ningún momento la agencia ha dicho algo no se ha pronunciado ni a favor ni en contra no ha dado una declaración no ha dicho nada la agencia no ha dicho nada y mientras la agencia no diga nada pues sigue siendo un rumor dentro del fandom y sigue siendo pues algo falso hasta no ver no creer por otro lado también comadres este pedo que se armó con cart dio paso a crear una infinidad de rumores y ya hasta andaba diciendo que Big Hit Entertainment ya le había echado el ojo a cart para que se fuera con Big Hit Entertainment ya habían involucrado a la Big Hit Entertainment de que se quería llevar a mis comadres de cart luego andaban diciendo que las cart ya andaban buscando una agencia cuando mis comadres están preparando su regreso y pues bueno comadres eso es la actualización acerca de mis comadres de cart no se van a desintegrar ellos siguen trabajando en su regreso se los repito porque luego ustedes no entienden hermanas y si de voladeras de peluca se trata ay mis comadres de Icon nos tienen con el Jesús en la boca porque recuerdan que recientemente estuvieron dos de los integrantes de Icon involucrados en un accidente automovilístico afortunadamente no pasó a mayores solamente tuvieron lesiones menores y fueron atendidos en un hospital cercano al lugar donde fueron donde ocurrieron los hechos ya se dio una actualización un poco más completa acerca de este tema lo que se informó es que en el automóvil viajaban tres personas los dos integrantes de Icon y el conductor que iba pues de que manejando pero la policía de Corea del Sur informó que cuando le hicieron los test de alcohol a las personas que viajaban o sea a los dos integrantes de Icon y al conductor resulta que el conductor dio positivo fue que tenía 0.08% de alcohol en su organismo lo cual pues ya es una cantidad considerable para las leyes de Corea mientras que los dos integrantes de Icon no tenían rastro de haber ingerido bebidas alcohólicas ellos estaban limpios pero pues de que sirve si la vieja que iba conduciendo si el hombre que iba ahí manejando pues andaba bien peda pues resulta que después de eso esta persona fue puesta a disposición de la policía de Corea para investigar todo el caso porque hermanas agárrense revelaron fotografías del accidente obviamente no se las voy a poner aquí en la videa porque luego la YouTube se pone perra el carro donde viajaba si quedó de que todo aplastado de la parte de enfrente la policía dijo que van a empezar a investigar los motivos las causas porque porque parcialmente en la primera investigación se había informado que se había debido a que la carretera estaba muy mojada y el automóvil derrapó pero pues súmenle a eso que el conductor iba borracho y que además de eso ahora van a investigar también a los dos integrantes de Icon o sea los dos integrantes de Icon no se van a librar de este escándalo porque la policía informó que están evaluando la posibilidad de si culpar o no culpar a los integrantes de Icon de haber animado al conductor a manejar ebrio la policía los va a investigar si es que los dos integrantes de Icon tuvieron algo que ver en que el conductor estuviera ebrio de si le dijeron que si conduciera todo esto está siendo evaluado la policía de Corea no ha dicho nada aún se está como de que a la espera de ver qué es lo que dice la policía obviamente pues el público coreano empezó a omitir comentarios bien horribles en contra de los dos integrantes de Icon ahora esto por un lado y por otro lado está el fandom que ya empezó obviamente a defender a los integrantes de Icon y a decirle a YG Entertainment que se ponga las pilas porque no es posible que luego del escándalo de VI ahora dos de los integrantes ya estén involucrados en otro escándalo porque miren el hecho de que la policía ya les haya puesto el ojo encima ya con eso los internautas coreanos ya tienen para hacer y deshacer con mis comadres de Icon pero pues ya saben que el público coreano ni tarde ni perezoso se fue a dejar comentarios negativos en contra de los integrantes de Icon recordando pues todos los antecedentes que tiene YG Entertainment que tienen los grupos de YG Entertainment y que además lo que sucedió el año pasado con uno de los integrantes de Icon mientras todo esto sucedía YG Entertainment también dio un comunicado en el que dijo que pues van a investigar ellos de manera interna independientemente de lo que esté investigando la policía YG Entertainment va a investigar que fue lo que sucedió y van a llegar al fondo de esto porque la agencia en ningún momento favorece este tipo de comportamientos ni está de acuerdo con que las personas ingieran bebidas alcohólicas cuando van a manejar entonces dijeron que van a investigar y que cuando lleguen al fondo y encuentren a los responsables van a tomar medidas drásticas eso dijo la YG entonces hermanas el fandom de Icon ya sacó las pelucas y ya estamos de que así comadres esperando a ver cuál va a ser la resolución de la policía a ver cuál va a ser la resolución y la postura de YG Entertainment para defender a los dos idols en caso de que sean yo esto lo leía anoche cuando estaba haciendo un en vivo en Instagram y si quedé shook porque pues recordemos que YG Entertainment no tiene buena reputación con este tipo de escándalos y que ahora se les dé más motivos al público coreano y a los internautas coreanos y a los antifans para atacar a los dos integrantes de Icon independientemente de si son culpables o no comadres porque ese ya es un tema aparte si tuvieron algo que ver o no tuvieron algo que ver en la responsabilidad de este accidente pues ya serán las autoridades de Corea ya serán la policía de Corea la que llegue a una resolución y la que dé un veredicto y la que dictamine la culpabilidad o no lo que suele suceder en este tipo de casos comadres es que muchas veces los internautas ni siquiera se esperan a que haya una resolución o que haya pruebas fehacientes y ya empezó a sentenciar y ya empezó a condenar a los que están involucrados en este caso pues los dos integrantes de Icon y les digo que también pues la reputación de YG Entertainment la reputación de los grupos de YG Entertainment pues no favorece mucho a eso porque recordemos que el público pues ya se traía entre ceja y ceja a la comadre YG como dato adicional toda esta información se reveló a través de Naver de Daily Never que fue la que la que informó primero de esta situación después Dispatch también habló acerca de esta situación y otros medios de comunicación de Corea del Sur se refirieron a este tema Oigan y regresamos con mi comadre YG con uno de sus grupos y es que resulta que el día de ayer a través de Twitter se hizo tendencia el hashtag Blackpink respect y es que los blinks estamos de quefúricos nuevamente porque pues ya basta basta de que a mis comadres de Blackpink por cualquier cosa se les está atacando por eso es que el fandom me está pidiendo respeto para mis comadres de Blackpink que se respete su discografía que se respete todo el tiempo que llevan dentro de la industria de el K-pop y si no les gusta Blackpink pues que cierren los ojos o que no las escuchen que no las vean pero eso no les da el derecho a los antifans ni a los internautas ni a los fans de otros grupos de ir a atacar a mis comadres de Blackpink y más haciéndolo con referencia a su físico con referencia a sus logros a su éxito o con si tienen o no tienen talento entonces el fandom dijo ¿saben qué? no nos van a venir a ver la cara de estúpidas y entonces el hashtag respet Blackpink se hizo tendencia para pues limpiar todos los motores de búsqueda para que cuando busquen Blackpink en Twitter o en otras redes sociales pues no aparezcan todos esos comentarios negativos porque hermanas hay unos comentarios bien horribles que cuestionan desde su físico desde su apariencia desde su talento y como por ejemplo los logros que han tenido dentro de YouTube con su nuevo lanzamiento los logros que han tenido en Billboard las ventas de sus discos se meten ya directamente con la integridad de las integrantes cuando pues hermanas recordemos que ellas son cuatro personas que fueron puestas por una agencia y que al final de cuentas la que se termina encargando de las decisiones que va a tomar el grupo o de el rumbo que está tomando el grupo es la agencia no son ellas ellas simplemente son el talento ellas son la cara de Blackpink pero ellas no toman las decisiones ellas no están detrás de los convex ellas no están detrás de la administración del grupo ellas son el talento y son la que ponen la cara ante los fans entonces pues no es justo que estén atacando a mis comadres nada más porque no les cae bien o nada más porque no les gusta su música o porque pues les está yendo mejor que a sus grupos favoritos comadres para todas hay en la viña del señor para todas se da entonces tampoco sean culeras no se pasen de lanza y estén atacando a mis comadres porque ellas miren para empezar ellas están disfrutando en la vida disfrutando en su éxito y están ahí en las coreas comadres pues surgió un rumor también entre mi comadre rose y mi comadre suzy pues resulta que sabrá dios de dónde salió este tema sabrá dios de dónde salió este rumor pero les voy a platicar lo que leí porque es un rumor bastante hermanas bastante tonto la verdad hay que decir las cosas como son también pues resulta que andaban diciendo que mi comadre rose de blackpink es novia de mi comadre suzy haganme el favor digo no es que esté mal pero o sea cuando nos han dado motivos para emparejarlas es a lo que voy o sea ellas nunca nos han dado motivos o señas de que ajá saben sería una bomba y seríamos todos muy felices de ver a mi comadre rose con mi comadre suzy pero pues ellas en ningún momento dieron pie para que iniciara todo este rumor les digo que el rumor inició de repente de twitter y se exparció y las fans locas empezaron a delirar y empezaron a hablar acerca de esta posibilidad obviamente todo esto es falso comadres todo este rumor fue inventado por el fandom todo esto surgió porque hace un par de meses rose de blackpink fue invitada a un evento en parís mismo evento al que fue invitada suzy ex integrante de miss a y una de las actrices más populares de corea del sur entonces las dos fueron invitadas a este evento y resulta que por azares de la vida por casualidades de la gran vida pues mis dos comadres viajaron en la misma avión iban las dos trepadas en el mismo avión y se tomaron unas fotos no juntas cada quien por su lado creo que ni ni siquiera ellas sabían que iban en el mismo avión porque cada quien por su lado obviamente y entonces el fandom dijo ay no es que se fueron de vacaciones estas dos comadres se fueron a trabajar resulta que ya estando en el evento que fue un evento de moda al parecer las dos asistieron al mismo lugar pues porque claro estaban invitadas al mismo evento y entonces me las fotografiaron cada quien por su lado les digo entonces las fotografiaron y ahí el fandom empezó a decir no si que ellas dos que no se que que andan yo me quedé de que really bitch o sea de donde se sacaron esto y después resulta que suzy sigue a la hermana de rose en instagram y entonces el fandom andaba de que buscando cualquier pretexto para tratar de unir a mis comadres pero pues realmente todo esto es falso comadres ningún medio de comunicación habló acerca de esto simplemente esto salió en twitter y varios de ustedes me pidieron que lo hablara eso fue lo que sucedió con rose eso fue lo que sucedió con mi comadre suzy y algo me estaban diciendo ayer al parecer va a debutar como actriz en netflix pero les digo todo esto son rumores son cosas que se platican dentro del fandom pero pues no hay evidencia y tampoco hay comunicados ni hay medios de comunicación que hablen acerca de esto pero varios blinks ayer estaban hablando de que mi comadre pues aparentemente va a debutar como actriz dentro de netflix pero les digo todo esto es un rumor porque YG Entertainment no ha dicho nada lo último que dijo YG Entertainment de Blackpink fue acerca del reality show que están haciendo en youtube y que están subiendo videos a su canal de youtube acerca del detrás de cámaras de las presentaciones y de como se fueron preparando para el regreso de How You Like That recordemos que lo oficial las actividades oficiales de Blackpink es que van a lanzar un segundo single antes de su full album en el mes de septiembre o sea que se supone que Blackpink va a tener que lanzar una nueva canción en lo que resta de julio agosto para que en septiembre pues lancen todo el álbum completo de todos modos pues miren hasta que YG Entertainment no diga exactamente fechas y nos de pruebas pues seguimos de que en el limbo comadres si mucho la How You Like That pero pues también nos prometió más que no se nos vaya a hacer la loca y pues bueno comadres hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado este se supone que iba a ser un video super rápido porque nada más iban a hacer actualizaciones ya creo que va a ser un video como de 20 minutos aún así espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales Instagram ahí siempre estoy subiendo historias les estoy platicando cosas y en la Tik Tok estoy subiendo unos videitos cortitos a la Tik Tok con algunos chismes cuando me entero de los chismes se los voy a contar a la Tik Tok obviamente son chismes más cortitos más generales porque pues ya toda la explicación y toda la chisma y toda la enjundia pues es aquí en la YouTube ya saben que aquí es nuestra casa compartir este video es súper importante comadres y nos vemos hasta el próximo video con más chisme coreano recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta la próxima bye bye Shiro